Muy buenas noches, 7 y 31, 7 y 31 de la noche en este lunes 31 de julio, lunes 31 de julio, estamos terminando este mes, venimos con la segunda parte de una entrevista que comenzamos en el mes de abril con Genaro Sánchez Torres. Aquí estamos con él, Genaro, buenas noches. Buenas noches, profesor, gusto tenerlo aquí en mi casa, Dios me lo proteja siempre, admiro su canal de información, es estupendo, lo miro casi todos los días y por la noche como que repaso lo que usted tiene acumulado en el día. Bueno, sí, trato de darle alguna información durante el día, pero me gusta mucho este espacio, las entrevistas, me gusta mucho la historia de Tarqui y ustedes, todas las personas que me están participando, colaborando, me hacen recordar muchas partes y otras cosas, conocerlas, otras que no alcancé a conocerlas, las estoy conociendo con ustedes, gracias a Dios. Genaro, con todo el respeto, ¿por qué el brujo? Bueno. Con todo el respeto, sí. Sí, no, no, tranquilo, tranquilo. Nunca habido sobre él, pero le dicen así a usted, ¿por qué? Porque yo soy, no soy yo, yo, yo ando aquí de nacimiento, aquí de Tarqui, pero soy Tarquiño casi un ciento por ciento, porque yo nací en la Jagua, y en la Jagua le dicen los brujos, entonces por esa, por esa sí que se me llaman el brujo. Quedó bautizado. Sí, quedó bautizado como el brujo, y a mí no me ofenden por eso, no, a mí me parece maravilloso. ¿Y muchas personas los nombren de esa forma? Uy, casi la mayoría de Tarqui, hola brujito. Sí. Y pues hola brujito, 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 brujito. Entonces ya me acomodaron en esa vainaca y ya tengo 66 años, soy bisabuelo, ya soy bisabuelo y me encanta que me llame brujo. ¿Sí? Claro. Ya para ustedes algo, algo normal. ¿Ya eso como un callo? Sí, sí, claro. Bueno, es la primera que tenía esta noche, que vamos a hablar un poco de historias, porque en la entrevista anterior, pues hicimos un recorrido por toda su vida laboral. Sí, claro. Ya hablamos de todos los trabajos que ha tenido, pero antes de eso, antes de todos los trabajos de la vida laboral, ya me gustaría que recordáramos un poco su tiempo de colegio, colegio comunal, ¿qué compañeros recuerda? ¿Qué historia recuerda con ellos? Uy, sí, mire que tengo una cantidad de personajes que los llevo siempre en la buena. De algunos, no sé si todavía han vivido, ante la misma edad. Por ejemplo, Marina Birchán. Bueno, estamos hablando, para que la gente se ubique, estamos hablando de la década de los 70. Sí, señor. De los 70, usted estaba en el colegio. Sí, en el colegio. Bueno, ¿qué tenemos? Don Genaro, ¿cómo va? Pues le dice Eloisa Cabrera Perdomo. Eloisa Cabrera Perdomo. Ah, ella vive allá en la vereda de Buenavista. En Buenavista, ahí lo está saludando, muy bien. Sí, de Buenavista. Ahí lo está saludando, doña Eloisa. Una señora, una cliente muy querida. Sí, una cliente, listo, muy bien. Bueno, hablábamos de colegio, qué pena, lo interrumpí, una de apellido Merchán. Marina Merchán. ¿Qué recuerdos tenemos de ella? Era una niña, era una niña como bastante tímida, era muy bonita, o es muy bonita. No sé si viva o estará allá en el cielo, donde la tenga mi Dios. Otra persona que recuerdo, Beatriz Rivas, que ella vivía en el colegio con la papá y la mamá, ahí con el hermano también. Son personajes que no, no mire que no, no volvió nunca a verlos. Entonces, la otra persona, Goretti, Goretti Rivera, Elsa Rivera, Doris Rojas, Lugeli Núñez, que ya vive en Neiva, Ruda Alvarado. La profesora Ruda Alvarado. ¡Aza, qué notas con esa señora! Muy buena nota. La profesora lírica, la loquita del barrio, o sea, de mi curso. Sí. Ella muy loquita. Ella le sacaba de la risa para nada y hacer locuras y locuras y todo eso. Bueno, era Fabiola Moreira, que yo tampoco nunca, no sé si vive o muere, tampoco no sé, Fabiola Moreira. Muchos personajes, muchos personajes que en el momento no tengo yo la, toda esa, acumulo de personas, ¿no? Me han contado que le han gustado las pilatunas, que hacía pilatunas en el colegio. ¿Cuál le viene a la memoria de esos momentos que pilatuna hizo así en el colegio, que la recuerde? Esto, un día nos pusimos con Adán Rojas, mi amigo. Adán Rojas. Adán Rojas, el mocoso, que el mocoso era Edgar Contra, el abogado que es ese, Gustavo Rojas. Entonces, estaba un, a usted pronto se acuerda, un profesor que se llama Derby, profesor de uno baltote, así como usted grandote, Derby, profesor de Derby. Entonces nosotros, puro porcatear, nos metimos abajo del colegio, por abajo, y con otras muchachas, otras niñas. Entonces, dijo, pues fuémonos un cigarrillo. Estaba el decano, Ramón Tello, Iván Tello, Yesid Rojas, Álvaro Torres, fuémonos un cigarrillo. Cuando nosotros dijimos, ese Derby nos da cuenta, como era el prefecto de disciplina, el prefecto. Y nosotros, ahí abajo, en alberca esa, había como un centradero que bajaba un caño de la calle para bajar agua con el colegio. Entonces, nos estábamos sentados ahí. Pero, ¿sabes? Es muy chévere, muy, muy, en ese tiempo, en ese términos así. Estos términos, términos así, no, no había, no había. Papi. 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 Pero, profe. Sí, listo. Bueno, vamos a esperar que se ubiquen al niño. Papi, ¿sabes qué? Sí, esto es una cosita. Ahora me puede coger el niño, ¿sí? Bueno, listo, acá el niño ya lo van a llevar. Qué pena, don Genaro, listo. Tranquilo. Bueno, ya lo van a ubicar. Listo, están saludando a Nayib, a Nayib Cuellar. Gran amigo, don Genaro. Dice, gran amigo, don Genaro. Buen brujo. Y se ríe un poquito desde el campo, lo está saludando a Nayib Cuellar. Ella es otra cliente excepcional. Es que yo me voy a quedar de la gente por mi trato. Sí, ellos, si yo soy muy amable, yo no, por ejemplo, así puedo hacer lo que tenga, esté enfermo, yo subo, le soluciono, nunca voy de mal genio con ellos, simplemente mire que qué le pasó, mire que qué ha pasado, entonces ellos me dicen pena, pero son muy queridos con ellos. Qué pena, nos quedamos en una viva. ¿Qué pasó con el cigarrillo y con Dermi? Bueno, entonces nosotros, nosotros esto, estábamos a espaldas de él porque bajó por la escalera, bajó por la escalera y entonces esto, no lo vimos a él cuando vamos a ver, ¿sí? Y yo dije, ah, ¿qué es? Le dije, muestro con Adán, ese es por la portachenga, no sé por la portachévere, no porque en este tipo ya ha terminado la vida. Entonces, ese es por la chévere, déjalo así. Entonces, cuando sentí una mano que me hacía, esto hace así, como no, así pues yo. O sea, que era alguno de ellos. Claro, alguno de ellos, deje tantas recochas, mano, ya antes de que me hagas esto del sol. Bueno, ya, mano, pero qué, cenaron. El profesor, mira que no quedó, ni un profe. Todos desaparecieron. Todos desaparecieron, el quedó solítico, ¿sí? O sea, yo me quedé a esto, por lo tanto, porque yo, yo, con el susto que me dio, yo me quedé mirándolo a él así. Estaba muchachito, pues estaba muchacho, y él era uno grandote con unas patillas grandotas, con unas patillas, ¿sí? Entonces, por eso, ese era uno de los chistes buenos. Ay, no. Humberto Perafán, lo está saludando desde Albania, que aquí está. ¿Te acuerdas, Humberto Perafán? Dice un saludo para Genaro. Parece que sí. Desde Albania, él vivía, creo, en el Vergel. Creo que es del Vergel. Ah, sí, es del Vergel, sí, sí. Sí, creo que es del Vergel, Humberto Perafán. Gracias. Tiene un restaurante aquí en Tarki. Sí. Creo que estuvo al frente del hospital antiguo. Sí, allá en donde viven dos vistas. Sí. Ah, no, no. No, donde vive la familia Vargas Larga. Sí, 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 sí. Donde, al final, Pedro. Pero sí. Creo que ahí tuvo un restaurante de él. Grande, esa era grande. Sí, me parece que es el que nos está hablando, Humberto Perafán. Bueno, entonces, anécdota del colegio El Cigarrillo. Ese Cigarrillo. Y se nos quitó la gana. Bueno, a ese susto, pues, ¿quién no? ¿No? No volvió a ensayar. Nada, pues, ¿qué? Me ha antes susto también, ¿verdad? Otro chiste así bueno que me... Ah, una, una, yo no había nombrado a la persona, pero una vez estaba yo, yo era muy, muy, muy deportista. Yo practicaba el fútbol, el básquetbol, el salto alto, salto largo, ajedrez, también le hice mucho tiempo de usar el ajedrez. Y ese día, ese día, está yo, ahí sentado, cuando estaba el busto de, ¿cómo se llama? De Esteban Rostora, ahí estaba, donde estaba la caseta. Y yo, no. Entonces, entonces yo, yo que estaba sentado ahí cuando llegó una muchacha, ¿sí? Yo, la primera sexta, como yo estaba en la selección del colegio, la primera sexta me la dedica a mí. Lo que pasa, pues yo no, uno, uno se queda mirado, ¿no? Lo que pasa es que, general, usted me gusta mucho y se quiera que, no, no, yo, yo que ven. O sea que lo de las niñas lanzadas no es ya ahora únicamente. No, 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 pero. Pero las niñas lanzadas no es la mente de esta época. Esa es una gran mentira. Siempre ha sido también. Siempre ha sido. ¿Algunas lanzadas? Alguna lanzadita. Hay una que sobresale como, usted ve como un lote de ganado y una que sobresale que allá como que sale, ¿cierto? La que encabeza es la recocha. Ajá. Y entonces uno dice, ah, pues buenísimo, ¿no? Es buenísimo por eso. Ay, juega. Y entonces, ¿entonces qué? Entonces, entonces yo me fui, yo que, yo, yo me quedé, pero, ¿no? Es que se supone que uno es que tenía que decir, uno es que tenía que decir esto, uy, sí. Uno, uno tenía, tenía que decir esto, echarle el like, cuente a la muchacha, y no dije bien, me salió con eso. Entonces, son cosas que uno les dice, hágame el favor, Melisa. Aquí tenemos a Humberto Perafán, nos está confirmando que sí, sí, señor. Ese es el mismo, refiriendo al que tenía el restaurante enfrente del hospital antiguo, ya. Angie, Angie Carolina Hernández, Sánchez. ¿Ah, mi sobrina? ¿La sobrina suya? Sí, Angie. Se ríe Brujo Sánchez, le dice, Brujo Sánchez, le dice Angie Carolina Hernández Sánchez también. Hay varias personas que nos están viendo en este momento, gracias a cada uno de los que están conectados en vivo, que a los que lo miren posteriormente también, muchas, muchas gracias. Estamos hablando con Genaro, década de los 70, estamos hablando del colegio comunal, la casa cultural antiguo, donde ella es 10 al colegio Manuel de Jesús y de Arte Macías. Se le lanzó la niña así, le dijo que le dedicara la primera sexta. Sí, y que fuéramos hoy, y le dijimos, pues yo no, pues no, no. Yo me dio su absurdo porque uno se supone que uno es el que tenía que decirle a ella, mire, hacemos algo, ¿no? Entonces, yo me quedaba... Yo no sé si ahora van a tocar, ahora jugamos, ahora juguemos, entonces, hacemos el partido y yo le dedico la primera posteta para quitarme la de encima. Claro. Así es, la una. Más fácil de una vez. De una, sí. En la parte de cultura, el profesor Federico hacía las tarimas donde dejó la telecom, pero en la parte de abajo. Ahí se hacía una tarima grandota. Ahí me tenía que cuidar a mí eso de noche. Ahí es donde comenzaron a surgir los tres chiflados. Que estuvimos hablando con Jorge la semana pasada. Porque con Jorge tenemos un cariño de amigos, de muy hombres, porque no es porque sea nada, se piensa de madre, es lo contrario. Entonces tenemos esta señal que siempre que nos encontramos es de corazón. Yo me lo encuentro en la calle en el momento de negociar. Eso es desde muy muchachos, desde muy niños, hasta ahora, nos encontramos y es de corazón. Entonces es un gesto muy bonito que nadie más lo hace. Mantuvieron esa buena amistad. Es buena amistad. Pero es una gran persona. Es una persona muy noble. Es una persona... O a cabal, que en todo lo que dice que uno es una gran persona. ¿Para qué? Me acuerdo también de Hermes Alvarado. Gran futbolista. Sí, me acuerdo que jugaba Hermes, jugaba el fútbol también, sí. Duro, duro. Muy bueno. Ya lo nombré. Otro, te llamó otro muchacho que era como... No apellido Cuenca, que trabaja en el banco, en la caja de la arena de tiempo. También, bueno, un apellido Cuenca. Buenísimo. Desde el colegio, pues ya nombré a las personas que más o menos recuerdo así como más... Yo hoy tuve una foto suya de todos los profesores del primer... Del año como 71, creo que fue esa fotografía. Donde está la primera promoción que salió Víctor Alcón, Oteo Trujillo. Un muchacho Buendía. Ajá. Ahí está Joaquín Buendía también. Sí, sí. Sí, hay una gallana buena. ¿Usted no alcanzó a estudiar con ellos? No, 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 no. Ellos son mayores que usted. Uy, claro. Uy, claro. Dijo de enero. Sí, claro, profesor. Porque cuando yo entré ya apenas... Ya iban saliendo. Y ellos iban saliendo. Yo iban entrando apenas. Claro, ya eran unos cuatro o cinco años. Lo que... Cuando yo entré de la escuela al colegio, yo me acuerdo que yo me fui a un alpargatas. Un alpargatas. Ustedes van a conocer a un alpargatas. Entonces mi mamá me dijo... Vaya, se dijo para el colegio. Y me fui con mis calzonarias. Cuando pasó aquí, mis alpargatas amarradas, que hay con las calzonarias, y ya. Y me fui. Cuando entré ya, estaba el finado Hernán... Hernán... ¿Qué? Hernán Chicue. Estaba en Hernán Chicue, en David Segura. Ahí la entrada. A mí me tocaba pintipintipi, pero a mí me tocaba casi todo. Pues ellos con zapatos y yo con las kimbas. Entonces me dijo... Le pongo, pues, por tomando el pelo, uno como niño, pues le come todo el cuento y toda esa vaina. Le da tristeza. O le pongo, le da rabia. O le pongo, se siente penoso. Entonces me dijeron... Ve, los zapatos estaban muy desgenado. Entonces, hija, dime, para la casa. Ah, pues machi, ¿le quedaba cerquita o no? Ahí nomás, ¿de dónde murió mi mamá? Ahí, a la vuelta de la altura, a una cuadra. Cuando yo a mi mamá dijo, ¿a usted qué le pasó? Dijo, no, que me volaron de mis zapatos, ¿yo qué hago? Y entonces me dijo, no, hijito, no, como no. No, dijo, no, pero entonces no vayas. Dijo, no, pero yo quiero estudiar. Dijo, bueno, después solucionamos. Y me tengo que irme, pero entonces no, no, no era para, o sea, fue como la impresión mía, o de pronto fue que me dio, no envidia, sino como pena. Claro, y pena usted por las alpargatas suyas. Sí, porque claro, porque yo sabía que con unos zapatos vienen volados, negros, con tacón y con cordón, y yo nomás con una corredita acá y lo que estaba ahí. Y me pongo a ponerme medios, porque como me ponían las medias. ¿Y pudo conseguir después los zapatos? Claro, me acuerdo tanto que ahí donde está la ferrecería de Donetalí, Felisa Buendía, la mamá de Toño Buendía, tenía un almacencito. Entonces mi mamá le dijo, mire, esto, hágame el favor, Felisa. Le dijo, fíjame, yo no tengo plata, pero yo algún día le pagaré. Muy buena, Felisa. Dijo, tome, mira, lléveselo, lléveselo, muchachito, para que vaya para el colegio. Bueno, y hay este par de medias. Y tome estos pantaloncitos, ¿y para qué? Señora, que todavía vive. Doña Felisa. Uy, sí, una gran persona. Dimitidamente, de corazón. ¿Sabe quién está saludando? ¿Quién? Oscar Fabián Bravo. Dice, tío. Ah, mi sobrino. Ajá, tío, saludos a los hinchas del Cali Viejo. Ah, sí, eran buenos. Desde ahora no. Desde ahora ya no, porque ya van a, va para la segunda. El Cali va para la segunda, no, no creo. El Cali Viejo, ahí dice Oscar Fabián Bravo también. Sí, sí, bueno. Bueno, entonces me acuerdo que yo me fui, mi mamá me puso los zapatos, me volvió, mi mochila, mi morral, mi maletín de colegio, era mi mamá Cecilia, mi abuela, me hizo un morral de caúlla, por la bandera de Colombia aquí. Usted dijo, mi mamá Cecilia, mi abuela, ¿cómo así? Ella fue mi abuela, mi abuela, ella es la que hacía murrales en ese tiempo. ¿Cuál es? Cecilia. Sánchez. ¿Sánchez? ¿Dónde vivía? En la casa donde vivimos, donde vivía mamá. Ah, allá, allá en la loma. Yo quería hablar en el aportico, pero ese aportico está, uy, lo tengo súper guardada. Ella era mi abuelita. Angelita Cabrera, lo está saludando desde el Putumayo, dice gran amigo el brujo. Angelita Cabrera. Uy, no me acuerdo. Buenas noches, profesor, un saludo al brujo, gran amigo desde el Putumayo, dice. Ahora sí se da cuenta porque me hice el putumayo. Sí, sí, vean. Angelita Cabrera. Ahí lo hago para que eche cabeza también, pero bueno. Sí, claro, sí. Sí, sí. Bueno, entonces mi mamá me llevó para la casa y, ¿qué? Me hizo poner los zapatos, pero entonces yo tenía la pata muy ancha. Entonces comenzaron estas cosas aquí y me fui para allá, para el colegio, me cogía de la manita, me fue medio camino, mi hijo, porque mi mamá fue la mujer analfabeta más perfecta del mundo. ¿No sabía leer ni escribir nada, nada? Solamente A, E, I, O, A. Las vocales. Las vocales. El mamá andaba descalzo, ella siempre andaba descalzo. Me puso los zapatos y comenzó a hacerme la fuerza. Me fui para el colegio y yo era así, 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 yo así los pies así, y las muchachas pues riéndose. Claro. Mis compañeras riéndose, los muchachos que le van burlando de mis zapatos pues también riéndose. Tocaba, tocaba hasta que le echamos alcohol hasta que aflojaron. Ah, con alcohol los aflojaron. Claro, tocamos los arlojaron. O sea, que eso no es teoría, ¿es verdad? No, eso es verdad. Sí, sí, con alcohol aflojaron los zapatos. Sí, claro. ¿A qué le funcionó? Mi mamá, en el tiempo pues seguramente era bueno porque en eso me aflojó el zapato. O sea, que el zapato fuera, yo creo que era ancho, pero entonces mi pata era más ancho que el zapato. ¿Cómo fue la anécdota de las medias con Jorge Alvarado? Ah, es una historia muy bonita. La profesora Cecilia, a las mujeres listaban las uñas y a nosotros las medias de los zapatos. Yo siempre llegaba al colegio sin medias, siempre con el zapato suelto, así nomás. Me echaba mis polvitos y ya, y ya. Y una vez dijo, bueno, el destinado Ramiro Chavarro, que era el rector en ese tiempo, dijo, hágame Cecilia, me dice, todos los ciudadanos, el que no tenga medias, los devuelve. Era drástico, el doctor Ramiro Chavarro era un tipo, un compositor, pero muy bravo. Entonces me dijo, cuando la profesora empezó, primero, segundo, tercero, cuarto, hasta ahí. Como le dije, no está cuarto, ¿cierto? Entonces empezó. Entonces me decía, cuando Jorge me dijo, él estaba casi el último que era alto, entonces dice, yo, venga, brujito, esto, la profesora viene por el lado derecho suyo, toma esta media, toma esta media. Entonces él me pasó la media, Jorge, que lo llevo aquí en la buena, me pasó una media de la izquierda a mi derecha. Entonces cuando llegó la profesora, dice, ¿dónde estaba yo? Yo, generito, suba, pica el pantaloncito. Yo, como parecía la de Jorge, pero muy curiosamente las mismas, ¿cierto? Esto, casi nos descubren. Pero igual esto, ¿qué? Él, ¿qué? Ella pasó, ella me pasó. Solamente revisaba un pie. Un pie, un solo pie. Y no que ella, de buena, yo que iba a bajar por la derecha. Y Jorge ya se ha dado cuenta que bajaba por la derecha y me pasó una media de la derecha. Para que nadie se me diera cuenta. Claro. Porque nosotros nos hacía, ahí donde está el campo de microfútbol, el profesor siempre, el profesor, el rector se hacía todas las mañanas, hacer relación de las... Giovanni Núñez Escalante, lo está saludando, le dice un personaje, saludos. Ah, gracias, gracias, Giovanni. La esmeralda, Giovanni. Sí, le dame, dice que es Giovanni. Oscar Fabián Susolmio dice, fue el único de la familia que nació en Las Aguas, decía mi abuela. Sí. Que le quiere, tío. Sí, sí. No, yo también lo quiero hartísimo, mi loquito. Bueno, ahí vamos avanzando en esa historia del colegio. Sí. Pero hay un tema que a usted le gustó mucho, el fútbol. Fútbol. Fútbol fue mucho lo que a usted, ¿desde qué? ¿Desde la escuela? ¿Desde el colegio? ¿Desde cuándo le gustó el fútbol? Desde la escuela porque me decían pata loca. ¿Le decían pata loca? Pata loca porque yo me quitaba las quimbas que me dio mi papá para no bañarlas, con él se pateaba y un balón que era hecho en cuero, cosido en cuero, y que era muy pesado. Entonces yo me quitaba para hacerme las quimbas porque también costaba plata, centavo, entonces me quitaba para jugar. Entonces cuando yo pateaba el balón porque le daba bastante duro, se me ponía la patica colorada, ¿sí? Entonces yo no sé, yo no sé, me pusieron pata loca, ¿sí? Y una, ahora que estamos aquí, me salgo tantito de ese pedacito, profe, para decirle que un personaje, un gran amigo mío que se llamaba Fortunato, me puso chipirapa, no sé por qué. En el momento que no he descubierto qué quiere decir chipirapa. Fortunato Trujillo, el hijo de Don Forta. Sí, fue Don Forta. Él siempre me lo encuentro, le digo chipirapa. ¿Y no se sabe por qué? No sé, y ni siquiera él le pregunta por qué me dice chipirapa y no da la razón por qué me dice chipirapa. O sea que tiene tres formas usted, bueno, Fortunato es el único que le dice chipirapa. Chipirapa. Brujo, muchas de las personas le dicen brujo por lo de las aguas. Y pata loca porque le va a durar el balón. Algunos le dicen todavía no se ha formado, ya casi no. Pata loca todavía me dicen, pero muy poquitos. Muy poquitos. Son muy poquitos. Los antiguos, por ejemplo, mi abuelo de pata loca. Pero ese es más o menos ese es el término. Brujo sí es generalizado. ¿Él sí es generalizado? No, para todo el mundo sí es el brujo. Lo está saludando Cristian Gasca. Saludos, amigo, le dicen. Cristian Gasca. Cristian Gasca. Lo ponen a pensar a uno, ¿cierto? ¿Cómo lo conocí? ¿Cuándo? ¿Quién es? ¿Por qué? Sí. Sí, sí, lo ponen a pensar a Genaro. Genaro, listo. Ya van de lo que lo han puesto a pensar a Genaro. Claro. Bueno, hablábamos de fútbol. Bueno. ¿Cómo se dio el tema suyo del fútbol? El tema mío empezó, estaba en el colegio, empecé a practicar de fútbol. Después de mis zapatos, de zapatos apretados, pasear a los tenis, como jugó poder de fútbol. Los Croydon. Me lo regalaron. ¿Eran Croydon? Exacto. Los Croydon. Los Croydon. Eran famosos. Famosos. En todo caso, ahí empezó y ya me vieron, una vez me vieron los de Deportivo Tarki, me pensé que en ese tiempo se me llamaba Deportivo Tarki. Fueron los entrenadores y me vieron allá jugando Firicas, Jaime Ramos de Finado y un poco de gente. Me llevan allá a ver los del colegio, que era un partido entre el colegio y los de afuera. Entonces me vieron tapar a mí, entonces fue cuando me dijeron que... Ah, ¿usted arquero? Yo era arquero, sí. Ah, ¿usted era arquero? Sí, sí, arquero. Arquero General Sánchez y me decían. Y entonces ya comencé ahí con ese tema. Yo tenía 14, 15 años cuando empecé en la dirección. Entonces cuando ya me vieron esa motivación por el fútbol, entonces ellos me apoyaron mucho. Los de afuera me apoyaron mucho y decían, entonces ya hablaban con Felio Muñoz, que era mi rector, y para que me dieran permiso para irme a entrenar las tardes, a la madrugada, todos los días. Y ahí empezó toda mi correría. Yo conozco casi todo el Willard gracias al fútbol. Recorría bastante, en ese tiempo el equipo de Tarkis recorría a salir alto. Y ellos, pues como yo casi no portaba porque no tenía plata, entonces los mismos jugadores juntaban a ellos ya pesos, ya centavos, y me daban para el pasaje mío, porque no me querían dejar. Ellos me compraban estos zapatos. ¿Quién era el arquero? ¿Usted qué más era el arquero en ese tiempo? Estaba arquero de los más jóvenes, estaba Rafi Cochaba, otro escupendo arquero. Espectacular. ¿Qué jugadores recuerda usted de ese tiempo así, como grandes figuras, así como usted? ¿A quién recuerda en la década de los 70 de Tarkis? Alquimedes Osorio, de Pocillo, Rafael Méndez. Ah, también Pocillo de Pocillo, de Pocillo, de Pocillo, de Pocillo, de Pocillo, que también vive en Ato Nuevo. Sí, estaba Rafael Méndez. El de mi ranchito. Exactamente, ese era el de surdo más piricas. Arriba, bien en el centro. El mes Alvarado, Adán Rojas. ¿En el centro también? Sí. Ah, pues en el tiempo... Edna Valenzuela. Edna Valenzuela, ¿quién es? Él es... ¿Se acuerda, profe, que allí en el hospital nuevo había un campamento de obras públicas? Sí, ajá. Uno de papás se llamaba... Edna Valenzuela se llamaba... ¿Cómo era el que llamaba el papá? Bueno. Ah, ellos eran de acá, ¿dónde eran de acá? No, eran de Gigante. Ellos eran de Gigante. Sí, Edna Valenzuela. Por aquí me mando saludos. Uno que le manda... Por aquí... ¿Quién fue el que le mandó un saludo? Vamos a ver si lo encuentro rápidamente. Ah, ya. Pari Parrací. Pari Parrací. Ah, el gato. Se me cayó el internet del cultivo. Saludos. Ah, sí, sí, sí. Yo lo veo loco. ¿Siempre lo molesta así? Sí, sí, lo molesta así. Está Johnny Roa. Saludos, amigo Genaro. No, Joey Roa. Joey Roa. Joey. Sí, Joey Roa. Jorge Alvarado. Aquí también está viendo a Jorge Alvarado. No lo vio, ¿no? Buenas noches. Un saludo especial para Genuari. Ah, sí, como me dice así. Genuari. Como siempre le decía, me recuerda mucho a los recreos jugando fútbol con limones de la vecina. Ajá, ajá. Genaro también lo llevo en el corazón, le dice a Joel Alvarado. ¿Cómo así que con los limones de la vecina? ¿Cómo era el asunto? Nosotros nos robamos para jugarlo así, como no teníamos balones, ¿cierto? Entonces nosotros nos robamos las naranjas más grandes para coger la pata. Entonces teníamos hartos para cuando no añaba a uno. ¿Y de cuál vecina era? Como yo no me acuerdo que, no me acuerdo si era Rebequita. O sea, ¿en el colegio o en la casa de Jorge o en la casa suya? No, eso era en el colegio. Ah, ¿en el colegio? Sí, en el colegio. Allá la vecina le decían los limones. Los limones, sí. Agua el descanso. Exactamente. Bueno, estábamos hablando de esos jugadores que recuerdan a la época de los 70. Bueno, la época de Valenzuela, estaban Rojas, Pío, Rafael Méndez. ¿Mayores que usted quiénes estaban? No, yo como que era el mayorcito. Pero de la generación anterior. Ah, no, en la generación anterior estaba el finado Jaime Ramos, un arquero que llamaba Montaño, que era de maito, un rojo grandote. Fíricas, Rafael Méndez, pues también era mayor que nosotros. Uno, uno que yo le comenté, yo me sé que de ahí, de la caja de la área, uno que llamaba Peugeot Cuenca, estaba, uy, sí son hartos, pero se me escapan algunas horas. Cuando hablé con Hernán Parra. Ah, Hernán Parra. Me decía que Hernán también había. Fabio Parra. ¿Quién? Fabio Parra. Fabio, don Fabio, el que manejó taxi. Exactamente. Digo, despacio, porque ahora lo tengo que como asimilar, porque como que no lo enfoco. Don Fabio era jugador de fútbol, uy, 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 y se oíamos a Garzón. Ellos ya eran de la, ¿cómo se llama cuando son? Ya de los más antiguos, ¿cómo se llama? ¿Como veteranos? Exactamente. Sí. Entonces ellos eran, bueno, ya la selección está aquí, pero duro, bueno. Fabio Parra. O sea, fulín. Se me quedaba chaculín. ¿Pero de la generación suya o de la anterior? Anterior. O sea, pero ellos van, como es que después no había Sud, ni Sud 17, ni Sud 19. ¿Jugaban todos? Todos jugábamos. Entonces ahí nos enfrascamos todos. ¿Chapulín era buen jugador de fútbol? Uy, hizo una velocidad, eso no lo alcanzaba, no lo alcanzaba a nadie. ¿Qué era, delantero o qué era? Delantero, porque aquí no alcanzaban. Ese tipo era un corre camino. Sí. Pero duro. ¿Sí? ¿Cómo es el nombre de Chapulín? Alirio Tobar. Alirio. Sí. Alirio Tobar, Tobar. Sí. Jugador de fútbol también. También. ¿Don Fabio, de qué jugaba? Don Fabio era como centro delantero. Como centro delantero. Sí, más o menos. Pero era bueno. ¿Quién más dijo usted? ¿Quién más dijo usted? Joaquín Parra. ¿El papá de Quique Parra? Ajá. ¿Y él de qué jugaba? Arquero. ¿Arquero? Es un arquero. O sea, un arquero anterior a la generación suya. Adelante mío, sí. Pero que alcanzamos a jugar. Alcanzamos a jugar en los mismos partidos. Sí, claro, algunos partidos. Matías Parra. El hermano de ellos. Es que ellos son una generación de Parra muy buenos. El hermano, el que ya murió, Matías, el abogado. El abogado es muy bueno. ¿Y él de qué jugaba, Matías? Matías era medio. Medio, pero un medio bueno. Un medio bueno. ¿Quién es el otro? Mientras piensa, le saludo para acá a la profesora Amparo Macías de Restrepo. Un saludo para Genaro. Sí, es Genaro. Lo recuerdo como un gran colaborador en la Asociación de Padres de Familia. En el Centro Adocente de Orizal. Ahora hablamos de este tema, entonces. Ah, sí, fue aquí ahora que la pierden los padres de familia. Listo. Sí, ya me quedaba. Bueno, vamos al fútbol. Estamos con Fabio Parra, con Matías. Matías. Con Hernán. Hernán. Uy, una persona, un personaje que yo me recuerdo mucho, que le pesa a uno, pues no es que me pese, sino que uno de los artistas, una persona tan gran futbolista. Es de manera para que hubiera sido profesional como cualquiera de nosotros, pero había sido como más sobresaliente, Gustavo Mota. Gustavo Mota. Él lo encontraba como, se volvió rogadito. Hermano del profesor Mota. Ah. Es el hijo del profesor Mota. ¿Y el profesor Mota? Sí, exacto. ¿El que trabajó arriba en la Casa de la Cultura? Turín Chávarro también. ¿Turín Chávarro también es futbolista? Sí, también fue futbolista, futbolista. Y bueno. Y creen, pero entonces, ese muchacho yo sí que lo admiraba. Yo creo que tenía una foto que yo le sumase a la... Tiene una cachuchita. ¿Ahí está Mota? Sí, ahí está Mota. Gustavo Mota. Gustavo Mota. Gustavo Mota. Pero entonces, el muchacho... Pero es una súper buena. Es una, es una, es una a nivel profesional. Yo quería decir, un gran futbolista. Pero se metió la droga y eso. Ese es súper rato. Se complicó, claro. Se complicó todo. Sí, sí. Bueno, ¿qué más recuerda del fútbol? Anécdotas del fútbol, Genaro. Bueno, nosotros, a mí comencé, cuando ya empecé ya a... Como que a crecer futbolísticamente, yo me comencé a sacar para joderme con nuestros municipios, ya esa vaina. Yo fui en el Estadio Plaza del Cid como tres veces. En el Guillermo Plaza del Cid. O sea, ya en la década de los 80. Sí, sí. Porque construyeron como en el 80 lo construyeron en el Estadio Plaza del Cid. Sí, claro. Guillermo Plaza del Cid varias veces. ¿Con el equipo de Tarkin o cómo? En la selección Tarkin. Sí. Sí. Una vez a un señor de Poirier de Villavieja. Uno que se parecía a Willington. Uno negro. Uno moreno. Pero parecido a Willington Ortiz. El final de Rogelio... Ah, a Rogelio Serrano. El man era muy hábil. A Rogelio no lo sacaba a cualquiera. Pero ese sí lo sacó. No sé qué le hizo. Y dejó a Rogelio. ¿Rogelio era defensa? Rogelio era defensa. Entonces, cuando yo me vi allá... Cuando yo me vi al frente de Solito, ya en... En Copel, ya venía Solitico a darme el taponazo. ¿Sí? Entonces alguien me gritó... Esto... ¡Brujito! Yo sé... Que usted... Puede. Y me manda ese taponazo. Allá. La quemarropa. Y volé la mano izquierda. Y con este lo saqué. Con mano cambiada. Cambiado, cambiado. Volada, pero altísima. Volada altísima. Como un brujo. Como un brujo. Como un brujo. Así que la mano cambió. Y la sacó. Se la saqué. Y se mantuvo así. Y fue y me recogió. Y me dijo... Bien, si no. Pero acá... Ya era un tipo amateur. Ya era antiguo. Ya era futbolista ya viejo. Veterano ya. Veterano ya. Yo lo felicito, hermano. Bueno, usted me contaba antes de... De entrar en vivo. Me contaba una anécdota que tuvieron con un entrenador... Altísimo que tuvieron. Ah, Luciano Quiza. Ajá, Luciano Quiza. Luciano Quiza era monitor de la selección Huila. ¿Sí? Edgar Bautista. El famoso Albreja. Él nos lo trajo acá. Para que nosotros queramos disciplina. Porque él era casi... Cuando vi como cogiendo esa famita de ser buenos futbolistas... Como que de poco a modo le hacemos caso a Edgar. Edgar Bautista. La famosa Albreja. Entonces se trajo a... Pidió a la selección Huila que nos dejara un monitor drástico. Y nos mataron de esto. Y entonces... Entonces... Entonces qué? ¿Qué? ¿Dónde vive? Entonces... Entonces qué? Entonces yo fui... Entonces yo... Entonces nos mató a él. Un día nos dijo... Tiene que madrugada a las 5 de la mañana para hacer el entrenamiento todos los días. Entonces nos dijo... Bueno, listo. Usted ya ha 5 minutos tardes y ya hace la selección Targi. Devuelva para su casito. Siga durmiendo. Y después hablamos. Y no lo había metido en el primer partido. No lo metíamos. Por eso jugamos los departamentales. El fútbol departamental. Que era con todos los municipios de Huila. Entonces dijo... Dios no fue yo. O sea... Entonces... Entonces qué? Entonces yo... Yo que yo... Nos fuimos. La primera vez nos fuimos con él. Y él era el que dijo... Bueno... Buenos días. Me llamo Luciano Quiza. Vengo de la selección Huila. Tengo harta experiencia en este trabajo. Necesito que usted me colaboren. No me gusta la disciplina. Lo que no me gusta es que lo digo. Y nos puso así. Las reglas como él las quería. Y las impuso. De todos modos las impuso. Así de sencillo. Y buena por la disciplina. Dijo, bueno... El primer entrenamiento conmigo es este mano. Vamos aquí. Subimos a La Loma. ¿Dónde está en ese momento? Acá en el campo de fútbol de... La Monta. De La Monta. Que era en ese tiempo. Llamada La Monta. Sí. Donde está todo nuevo. Exactamente. Ahí era el campo de fútbol. Y os van. Dar una vuelta a la cruz. Pasamos derecho al río. Chapuzón. Y nos devolvemos. Pero nosotros nos fuimos... Y madrugamos. Y nos fuimos para allá. Y él estaba ya... Dando vuelticas. Y haciendo entrenamientos que yo he hecho siempre. Para que uno se contagiera de ese ánimo. Y nosotros con frío. A las cinco de la mañana. Entonces yo no sé. Dijo, bueno... Vamos a formar. Un calentamiento para... Para los calambres. Un desgarre. Un calientico. Debe sacar una vueltica acá en el campo de fútbol. Y sí. Nos dijeron. Eso se nos dio a nosotros. Es el troste. Entonces nos estaba el troste. Y nos fuimos. Dijo, bueno... Vuelta a la cruz. Se puso en el río. Y nos devolvemos. Dijo, bueno... ¿Quién nos va a ganar este cucho? Si nosotros éramos más jóvenes. ¿Quién nos va a ganar este cucho? Pues... Tendríamos unos veinticinco años. Tendríamos unos veinticinco años. Dieciséis. Diecisiete años. Diecisiete años. Un poquito mayor a él. Entonces nosotros cuando el primero pasó allá arriba, nos quedamos mirándonos. Pero ¿cómo va a estar si él vino de último? ¿Por qué va a estar de primero acá? Se llegó de primero a la loma. Se llegó de la loma. Pues es que nos hizo la jugadita al chimba. O sea... Perdón. La expresión. Nos hizo la jugadita buena. Que nosotros lo vimos por lo más parado. Porque fue de Juan Barrio, que es un más así. Y ese fue por acá por la otra donde... Por la ladrillera, como dices. Por la ladrillera. Exactamente. De Benjamín Torres. Ajá. Sí. Y nos salió allá pues más pernito. Nos salió de primero. ¿Quién dijo? Nos vemos allá en el río. Pero ¿qué es un momento? Vámonos vemos si usted va a ir de último. En todo caso, allá cuando fuimos allá, ya estaba allá. ¿Y cómo le llegó? ¿Y nunca supió para dónde salió? ¿Al río? No. Ahí sí no supimos. Porque supone que el derecho, por todas las principales, hasta el río. ¿Cómo le ganó? No sé. En todo caso, allá llegó de primero. Cuando pasó el último, que uno ya de para abajo, uno pues va caminando porque a la carrera se va a uno de bruces, ¿cierto? Entonces, cuando ya hemos abierto, ya estaba allá. A mí me dijo, usted sabe nada, dijo, no, entonces no se tire. Vaya, la de antico y vaya. Y llegó acá, sí, llegó de último y acá hay que llegar de primero por las mismas circunstancias. Pero ya estaba acá también. Es que era un atleta completo. Era muy duro. Muy duro. Pero muy, o sea, muy disciplinado. Como arquero, nosotros, o según usted, hay que agradecerle a ellos las enseñanzas que nos dio oportunamente. O sea, que son cosas que, él era nosotros con Ráfico, que éramos los arqueros, él nos trataba de una manera drástica. No puedo decir las palabras porque no, 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 porque usted, todo el mundo me está escuchando y me parece como una cosa. Bueno, ustedes imaginan qué quiere decir las palabras. O esas palabras que tienen HP. Yo no sé cómo se llaman. Fort Power, o yo no sé cómo se llaman. En este caso, allá él nos trataba duro, pero entonces, con razón y porque gracias a él aprendimos mucho. Sí, pero esa es la historia de Luciano Quisa. No sé si vivirá, porque él es muy antiguo, no sé si vivirá. La albeja, no sé si tampoco vivirá, que también fuera entrenador. Era el entrenador de ustedes. Exactamente, sí. ¿Hasta los cuantos años jugó fútbol, Genaro? Yo en fútbol, yo tuve un problema de meniscos, se me arrancaron estas cuelitas acá, jugué hasta los 45. Siempre jugando tiempo, es de los 15 años, comenzó con la selección Tarki. Sí, sí. 30 años. 30 años estoy jugando. Sí, claro, 30 años. En los equipos de Tarki. Sí, claro. ¿Cómo llega Genaro a ser guardián de la cárcel? Salí del ejército en el 80, en el 80, salí con mucho papel, mucho disciplinado, me enseñaron muchas cosas. Uno en el ejército dice que el ejército es malo y no, bueno, aprende muchas cosas, aprende es disciplinado. Algunos se dañarán porque ya vienen así dañados. Pero yo aprendí mucho, profe, de verdad que yo aprendí mucho. Yo tengo que agradecerle mucho al ejército eso, fui diseminado. Me dieron en la jeta, sí, pero yo también di en la jeta. Entonces, cuando llegué a Tarki, la verdad, esto se lo debo yo a Zoylo Vargas. No fui a una cuota política, no, porque nunca me gustó la política, no fui a una cuota política. Básicamente, me hicieron por mérito porque tenía los papeles al día, porque era reservista y me fue bien por ese pedacito, profe. Pero yo, sinceramente, tengo que agradecerle a Zoylo Vargas, que fue, estaba alcalde del señor Marco Tulio Rojas Chabano de la ciudad de Maiton, un gran alcalde, tengo que reconocer lo que es un gran alcalde. Y él me posicionó, yo dije, no, no, hágale que vamos a hacerle. Y para que salió él, entró otro alcalde súper humanitario, súper humano, súper solidario. Puede que no me, como que no me, no me sobra en eso porque el señor era así, Heriberto Rosa Morera, tipo, era una persona muy, yo creo que el mejor liberal de este pueblo ha sido él. Sí, sinceramente, hay que decirle las cosas así. Sí, para usted, él es el mejor. Para mí, en lo personal, ese es un tipo muy humanitario. No fue sectario, no quiero hablar de políticos, sino que no, no, o sea, yo estoy dejándonos a él. Ajá. Independientemente o imparcialmente de lo que están dejando otras personas, pues no, yo estoy hablando de Heriberto, no me refiero a nadie más. Sino que es un gran personaje. Soy Lóvargas y él, creo que son las personas que lo llevo en la buena. Lo apoyaron mucho, ¿se? Uy, sí. ¿Cómo fue? Mi papá se murió en Neiva. Déjame decir cómo fue esa parte. Mi papá se murió en Neiva porque, pues éramos de recalzos de recursos económicos, no teníamos con qué traerlo. Mi papá estaba en Neiva hospitalizado, mi papá murió a los 55 años, tengo 66 años, que lo llevo 6 de ventaja. 11 de ventaja ya. Claro, ya. Pero mi papá murió muy joven. Era muy trabajador. Y entonces, él cuando murió, entonces yo le dije a un Heriberto que quisiera colaborar a él. Mi papá le ayudaba a un Heriberto allá en San Miguel, en la brincación de Medellín, en el perjero. Y vamos a traer al brujito. ¿Sí? Entonces me empezó una volqueta y la que manejaba a Olimpo. Entonces Olimpo se fue conmigo. Lo echamos en el cajón. Entramos al agua donde nació él, donde ya nací yo también, mi mamá. Y sí, la trajimos. ¿En volqueta? Es en volqueta. En volqueta. Y destapado. En el tiempo nada de, nada de qué, de pavimento. Era arena. Y es polvato donde se... Neiva para qué era, no había pavimento. Pues hágase cuenta que en el 80, el 88, sí, 88. Eso fue en el 88. ¿En el 88 se murió? Sí. Él murió en el 88. En marzo del 88 se murió él. Y el don Iberto fue el que me dio la mano. Sinceramente. Él fue con doña Melina. Él fue con doña Melina Torres. Yo creo que lo va a ir acá. Bueno. Sin pena, se fue con el Melina definada en Melina. Y el don Iberto. Y estábamos allá en la casa viejita. Cuando vi con una corona grandota. Ellos dos. Uno de un lado y por otro. Y un mercadito. Sí. Sí. Don Iberto. Por eso que yo no me da pena decirle que no. Pues yo tengo que agradecerle a él. Yo tengo que agradecerle eso. Ahí está Claudia. Debe ser Claudia. B. Se dice. Saludos para Genaro desde Pereira. Ah, ya. Claudia. Celis. Claudia es la esposa de Alexander. Debe ser. La hermana. Será el hermano o será la esposa de Alexander. Celis. Celis Torres. Sí. Hermana. Hermana de Alexander. Claudia. Sí. Sí. Sí, es el profe. Saludos desde Pereira, dice. Para Genaro también. Me estaba hablando hace un momentito, pero no entendía. Una sorina también. ¿Una sorina? Esa es sorina de Marleni. Ah, ya. Esa es la genada Cecilia y de Genaro Celis. Ah, ya, ya. Es hermana de Alexander. Ya. Y Oscar Fabián Bravo dice. Buen abuelo y padre. Lo fue mi abuelo. Alejandro. Oscar Fabián Bravo dice. Pues ese es mi sobrino. Es mi sobrino, sí. Es mi hijo Fabiola. Mmm. A mí me está hablando de el abuelo Alejandro, algo así. Sí, mi papá. Pues el que murió. Ah, ese se llama Alejandro. Sí, porque murió hace 35 años. Ah, su papá se llama Alejandro. Alejandro. Sí, es la esposa de Álex. Sí. Claudia es la esposa de Álex. O Claudia, ¿cómo es? Claudia B.C. Ah, Claudia Borges. Ah, sí. Ah, sí, 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 sí. Sí, Claudia B.C. Aparece. Dice, sí, la esposa de Álex. La esposa de Álex, sí. Ajá, de Alexander. Sí. Listo, ahí también lo está saludando. Muy bien. Sí, una sobrinita política. Una sobrinita política, listo. Bueno, estábamos hablando de su llegada a la cárcel de Marco Tulio, de Heriberto José Rojas Moreira, que fue el último alcalde de nueva elección popular. ¿Ya? Porque en ese marzo de 88, que usted dice, fue cuando salió elegido Soilo como alcalde por primera vez por elección popular y empezó otro proceso que en ese momento volvimos a entrar a ese tema, pero hoy no es el tema de... No, 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 sí, sí, sí. Hoy no vamos a hablar del tema de candidatos. No, no. Ya, no vamos a hablar de los alcaldes. Y ni me gusta. Sí, sí, déjame lo que te digo. Perdón, Mugilombo, Diosgénero, está saludando. Ah, marido de Aura. Es marido de Aura, el ex de Aura. Saludos desde la grado, Huila. Sí, mira de la grado. Ahí está, de la grado también. Que te voy a... El ex de Aura, tengo que perder la manita. Sí. La tiene como dos deditas, ¿sí? Diosgénero, perdón, Mugilombo. Sí, 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 señor. Ahí también lo está saludando. Bien, Juan Ramón Tello, por acá también está conectado Juan Ramón Tello. Pues el decano, el diablo de Indolfo Tello. ¿Juan Ramón era o era...? Iván, está Iván, Iván. Está conectado Juan Ramón Tello. Sí, hermano, ese es el decano de la Universidad... Ah, sí, en este momento. Él fue... Ahora está en Garzol, creo que está despensionado ya. Sí, Juan Ramón ya se pensionó, sí. Ahora está como concejal. Está como concejal en Garzol. Otro tema político también, sí. Es un tipo muy porra. Acá también lo está viendo, la profesora Edith Coronado, Carlos Mario Elmario, Denise Carolina Rodríguez Perdomo, Olga María Celis Rojas, César Acuso Torres Celis, Jorge Narváez. ¿Recuerdas de Jorge Narváez? Ay, sí, el pastucito, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdos tiene con Jorge? ¿Con Jorge? Pues son de una generación diferente, pero tú o sus hijos estudiando con Jorge. Sí, claro, claro, claro. ¿O los hijos no alcanzaron a estudiar con Jorge? ¿De cuánto sus hermanos o cómo serían? No, yo estudié con él. ¿Ustedes no estudiaban con...? Jorge llegó con más de 85, 86. No, no, ya no. ¿De cuánto los hijos? Sí. Sí, yo me acuerdo del de Álvaro Ferro. ¿Con Álvaro Ferro? Sí. ¿Por qué? ¿Usted acuerda del profesor de Ponto? Usted tenía un pollo, usted estaba muy pequeñito de Ponto, de Otoniel. ¿Cómo se llama este? ¡Piñones! Lo he escuchado, lo he escuchado. No alcanzé a estudiar con él ni nada, pero ahí lo escuché de nombrar. Sí, es el hermano de Manuel que acabo de morir. Acabo de fallecer hace poco, sí. No sé si vivirá. Un día estábamos estudiando ahí en el colegio, yo no sé qué pasaría. No sé qué pasaría con Álvaro Ferro y Héctor. Héctor Quiñones. Y ese claro, pues, ¿cómo le iba a resistir a pobre...? No sé, la primera pelea que yo me di entre profesores. Y es que es como raro. Entre profesores siempre hay como un recato para no dar el mal ejemplo de... Ante los alumnos. Ante los alumnos, yo dije, pero... Entonces estaba en la calle, no sé qué pasaría entre Álvaro Ferro. Entonces ese grandote, pues, ¿qué? Héctor Quiñones, que es uno negro inmenso. O sea, no puedo decir así, pero era como un gorilde grandote para Álvaro Ferro que era así. Le pegó una sola palmada y pues ya lo mandó Álvaro Ferro. Ah, salieron con... Claro, claro, profe. Eso estuvo feo. Ah. Si me parece que sí, o lo empujó, no sé, pero en todo caso nos quedamos estupefactos porque... O sea, nos dio ejemplo nosotros... O sea, nos dio un gran... No nos dio ejemplo. Claro. Tenían que como abstenerse, decirle, bueno, estas discusiones vamos a los cuatro días y no discutamos más. Ajá. ¿Cierto? Pero no eran ante los alumnos. Entonces uno dice, ah, carajo. ¿Cuántos años como guardián de la cárcel, Genaro? Diez años. ¿Diez años? ¿En qué año desapareció la cárcel en Targa? ¿Hasta qué año funcionó la cárcel? En el... Noventa y ocho... Pues en noventa y ocho. Noventa y ocho ya empezaron... Ya empezó a nacer el IPED, entonces ya las casas de municipios las recogieron. Porque la alcaldía nueva fue en el tiempo de Octavio, por allá en el noventa y dos... Todavía asistía. Noventa y tres, todavía asistía. Todavía asistía. En la misma parte donde estaba en la alcaldía antigua. Sí. Que hoy en día es el archivo. Sí, señor. Allí era la cárcel. Ah, yo pensé que había sido antes que... La cárcel empezaba aquí donde está el CISBEN, ¿cierto? Ahí está el CISBEN. Usted entra a mano de... Por el portón de las ventas, no es el CISBEN, ¿cierto? De ahí para allá, del CISBEN para allá, era la estación de policía. Sí, esa era la estación de policía al frente, sí. Onde está el CISBEN, donde está la plenación. Aquí había una puertica, que había unos calabozos. Unos calabozos. Y al fondo hay un portón grandote de hierro. Y todo hasta allá al fondo, donde era un rumbo de Trujillo, era la cárcel. Era todo ese pedazo. Todo ese pedazo, sí. Entonces, más o menos hasta la mitad de los noventa funcionó la cárcel acá en Tarki. Sí, más o menos, porque yo... No, profe. Más o menos, porque yo nací... No, no, más o menos hasta el noventa y ocho, profe. ¿Sí? Claro. Sí, claro, hasta el noventa y ocho. Porque salió en Ariberto. Después de Ariberto... Octavio fue en el dos mil... Después vino Zoilo. Sí. Después vino Octavio. Después vino Marco Fidel Rojas. Marco Rojas. Ah, sí, sí, sí. Después estuvo Octavio la primera vez. Sí, sí. Volvió Zoilo la segunda vez. Sí. ¿Tuvieres de cárcel? ¿Cuándo? Octavio. En la primera vez. ¿En la primera vez de Octavio? Sí. Ah, entonces entre el noventa y dos y noventa y cuatro. Ahí desapareció la cárcel. Sí, ahí desapareció. Pero yo ya no estaba ya guardián. Ah, ya no estaba ya guardián. No, ya a mí me han asentido operario. ¿Quién era el guardián entonces en el tiempo? En el tiempo estaba el guardián César Menezes Parra. Ah, César también fue el guardián. Sí, claro. Lisandro Mesa. Ellos como que... ¿Lisandro también? Sí. Y a mí me subieron. En carrera administrativa. Cuidado, un solo preso en ese tiempo, mi tío. Dice acá Oscar. ¿Sí? Estaba Octavio. ¿Un solo preso había? El final... Catarro. ¿Sí? Sí. En Manuel Otro. ¿No había más preso en ese tiempo? No, no. Entonces Octavio dijo, no podemos ir al trabajito para que... Y le dije, sí, yo no trabajo. Se la pasaba solo a él. Entonces yo por la noche lo encerraba. Lo encerraba ya y ya. Sí. ¿Una cárcel con un solo preso había? Sí, una sola cárcel. ¿Y cuántos guardianes? Dos. Pero entonces no era... O sea, en la noche estaba uno... Sí, retornaban. Retornábamos las 12 horas. Entonces uno salía a las 24 horas y ya se iba a cansar y volviera otro día. Entonces éramos dos personas. Cuando necesitamos apoyo, porque nunca necesitamos apoyo, no... No... Nunca se discutió porque siempre la gente, digamos, controlado. Es que en la cárcel tiene profe. Eso es difícil de manejar. Allá si usted es guardia de la cárcel, lo que sea, Usted nadie es amigo suyo, profe. Ni su papá es su papá, ni su hermano es su hermano, ni su primo, ni su tío es amigo, nadie de usted. Allá usted se cubre a meter una apuñonada por atrás. Tiene que estar usted siempre recostado en la pared. Allá no es amigo usted de nadie, hermano de nadie, ni tío de nadie. Entonces es que es más de cuidado en ese aspecto. No maltratar a la gente, pero tampoco dejarse maltratar. Es como una... ¿En algún momento hubo hartos presos en el tiempo que usted estuvo guardiando? ¿Hubo hartos presos en la cárcel? Sí, o sea, como se llama, como malandros, como malos. Entonces uno sabía manejarse. Pero ya uno los manejaba más de los porque hay gente, por ejemplo, de la Palestina, después ya de, ¿cómo se llama aquí el puerito que sigue de Maito? ¿Quituro? No, no, el otro municipio. Ah, de Oporapa, de Oporapa. Uy, sí. Esa gente en Brava. ¿De allá traían? Está allá hay gente. Era la única cárcel que había por aquí cerca, además de la de Garcón. Exactamente. Oporapa no tenía cárcel. No, no, no. Que los traían aquí a Tarko. Ahora está, está. Duro. Y gente atravesada y matona. Era duro. Entonces tenía que decir así, decirle, le digan, allá usted, aquí con todo respeto, usted es un ser humano y yo también un ser humano. Hacémonos así quietitos. ¿Qué es lo que más extraña, Genaro, de ese tiempo de su juventud al tiempo de ahora? El fútbol. ¿Es lo que más extraña? Uy, sí. Yo quisiera en este momento estar, esto, estar como joven. Pues papá, vi lo que estoy viviendo ahora, ¿no? Es como yo decirle, uy, tan bueno que yo estuviera dejando en ese campo de fútbol porque está abandonado. Uy, qué pesa. Sí, sí, las imágenes utilizan, sí. Uy, no, no, no. Es que en ese tiempo uno veía que en ese tiempo que yo era, nosotros teníamos el campo limpiecito. Y era en la monta. En la monta. Ajá. Era un capítulo muy estrecho. Los balones se iban para allá y para abajo, ¿sí? Pero iban para allá, para la zanja. Pero allá íbamos a recogerlo. Y teníamos un muy buen equipo. Claro, un equipo sensacional. No era, ayer el que más fumaba cigarrillo era Rafael Méndez, que quizá lo paró y dijo, bueno, señor. Había un buen patrocinador. El final, José Antonio Vázquez, que es de Santana. Él nos daba, una vez nos reunió a todos, ¿para qué? Para participar en el campeonato de campesinos a nivel de departamento. Ajá. Entonces, él dijo, no, yo les pese la finca para que quedan acá. Entonces, Luciano dijo, listo, gracias, José Antonio. Yo quiero dar la comida, yo les doy los que ustedes quieran, pero entonces, esto, con mucho gusto. Para que ese señor, muy buena gente. Bueno, General, ¿algún campeonato que recuerde, además de lo que acaba de decir de Juegos Campesinos, cuando estuvieron en el Neiva jugando en el estadio con Guillermo Plaza del Cid, ¿algún campeonato que recuerde? ¿Tarquí ganó alguna vez un campeonato departamental de fútbol? ¡Uy, varios! ¿Sí? Varios, profe, es que yo tuviera esa, 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 como esa agenda de historia, de decir, miren, en tal año, en tal año, John, fue este, fue este, fue este. Pero, a una vez quedamos, a nivel departamental, quedamos con sus campeones, quedamos bien, profe, no crean. Ahora es que se ha aparecido fútbol Kentucky, no se puede rescatar ni no hemos podido hacer nada por eso. Mientras que no haya aquí una persona que de verdad le gusta el fútbol y que quiera rescatarlo, es que no la hay. Sí, están haciendo otra vez los intentos, están llevando equipos, estuvieron en el hospital jugando, ya los muchachos, los jóvenes, los veteranos también, pero se ha perdido mucho el fútbol, sí. Yo, por ejemplo, sí, yo, eso, yo sinceramente, lo que más añoro, no tenía esa juventud, ¿sí? Para yo decirle, bueno, vamos a jugar fútbol, porque eso es lo que a mí me, lo que a mí me motiva a vivir. Y ese muchachito que anda por ahí. Entonces, ya en realidad le compré un uniforme del Real Madrid, le compré un balón, hoy lo tengo, hoy está el baloncito. ¿Para irse al balón? No está. En todo caso, yo le compré un balón y lo voy a hacerle poniendo fútbol, porque eso es lo que me encanta. A mí el básquetbol me encantó, pero no tanto como el fútbol. ¿Para que todo el fútbol? Ahí llegó el balón, Genaro. Este fue el que yo le compré a mí. ¿Esa es su pasión, el fútbol? El fútbol. Definitivamente, le gustaría volver a jugar. Uy, sí. Pero entonces aquí está, ahí no me deja. La rodilla. Ya, ya porque yo le doy una patadita y se me zafa este bolsito y después me queda acá afuera. Entonces me toca darle una patada a una piedra para que volviera. Entonces, claro. Bueno. Yo le dije que él me dice que tiene diálogo. Ah, sí. Bueno, Genaro, ha sido un placer ver estas dos noches. La del mes de abril, cuando hablamos mucho de toda su historia laboral. Sí. Y hoy que hemos recordado muchas, muchas historias. Listo, muchas gracias a habernos dedicado este tiempo, esta noche. Porque ahí un saludo. Oscar Fabián, su sobrino, le dice. Por eso fue que los sobrinos salieron jugadores de fútbol. ¿Sí tiene algún sobrino? Sí, sí. ¿Cuáles tienen? Por ejemplo, John Aider era bueno. Era. John Aider. Guilombo. Ah, sí, 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 sí. Era buen jugador, sí. Era bueno. Oscar también era bueno. Oscar Fabián. Sí, claro, era bueno. Pedro, mi hermano, Adolfo, Pichirilo. Volvió por acá, Pichirilo, otra vez. Sí, claro, se fue para... Hemos vuelto otra vez por acá esos días. También le gustaba jugar, sí. Era un futbolista. Sí. Y de los de ahora, no me acuerdo de acá, aquí, nosotros, pero sí, sí. Hay varios de la familia. Sí, claro. Que han seguido con la tradición del fútbol. Sí, claro. Sí, pero entonces no como así como en la potencia que nosotros tuvimos, que éramos buenos. ¿Usted es el mayor de todos? ¿Cómo? ¿Usted es el mayor de todos? ¿De sus hermanos? De la familia Sánchez, sí. Pero yo tengo una mano más mayor que yo. Ah, ya, ya. Yo también le gustaba el fútbol. Sí. Es de mi mamá, pero es mayor que yo. Pero de la familia Sánchez, usted es el mayor. Sí, yo de la familia Sánchez, yo soy el mayor. Juan Ramón Tello, le dice saludos, Genaro, amigo y compañero de estudio. Sí. Ese muchacho, ¿le puedo... ¿Tenemos un poquito? Sí, sí, tranquilo, no hay problema. Terminemos con la historia de Juan Ramón. Mira que tengo una anécdota que de pronto se acuerden. Ahí en el colegio, ahí donde está lo de Telecone, esa casa ahí, era un cerco de piedras. Allí era la otra casa de la casa de la misora. Era un cerco de piedras. Y entonces una vez, mi mamá, pues nosotros veíamos, pues vivíamos, no cómodamente, pues a veces residuábamos, no almorzábamos ni comíamos. Pero bueno, ¿sí? No era porque no trabajábamos, porque los viejos se caían. ¿Para qué? Ellos trabajaban mucho. Entonces mi mamá un día me llevó una huepanela, así, en una taza de malta amarilla, que me acuerdo tanto, y el cerco de piedras. Entonces mi mamá, entonces después ella habló con la profesora, y dijo, hágame el favor esto, Genaro, vaya y, tu mamá que vaya que le haga un cafecito, para que un café, una huepanela con leche, y le diga un pancito. Entonces yo me estaba tomando, pues a mí me contaron que fue él. A mí me contaron que era Juan Ramón, porque yo no le tengo bronca por eso, ni, antes lo recuerdo con más cariño, porque esto me hace historia, ¿sí? Entonces, entonces él me hizo, yo estaba tomando mi caldo, pum, cayó aquí una cosa y me chifió la cara. Entonces, salieron corriendo. Cuando ya me acabé de tomar el agua de panela, que tenía hambre, porque yo tenía hambre, abajo había un pedacito, un terreno de tierra. Bueno, bueno, pero entonces, pero entonces eso no fue algo, sí, no, no, eso no es para tener rabia a nadie, ni mucho menos ni porque fuera sin una humillación, no. Sino que fue de muchachos, de muchachos, y eso uno lo, uno lo, lo que, lo, cuidado. Entonces, entonces uno dice, profe, que eso no pasa nada. Pero entonces yo, mire que a esos muchachos los admiro mucho, a Ramón, yo creo que de las personas que yo admiro como estudiante era él. Ese tipo no llevaba podernos, ese tipo lo llevaba todo en el cerebro. Todo guardado acá. Pero es que ese man era matemático, le gustaba el inglés, y era un duro. Yo sí que, mira, no lo envidié porque de verdad la envidia es mala, pero lo admiré mucho como estudiante, era el más duro de todos. Pero a Ramón dijo, yo no fui, yo no le tiré eso, dijo a Ramón acá, yo no fui. Y entonces, pero, ah, bueno, perdón, me dijeron. Entonces cuando entré me dijeron, pues estaba Edán Rojas, estaba en el mano, estaba Pío, estaba, este, Álvaro, Álvaro, Álvaro Torres, Yacique Rojas. Entonces le echaron la culpa a Ramón, sí, le echaron la culpa a Ramón, pero, no sé, no, pero no, tranquilo, Ramón, no pasa nada. Para Ramón, 50 años después, ¿quién fue? 50 años después, cuéntenos, ¿quién fue? Tranquilo, vamos a ver si fue Ramón. No, vamos a ver si nos dice, tía, no, Ramón. Vamos a ver si nos cuéntanos a Ramón, 50 años después, ¿quién fue? Por acá dice Ramón Méndez, Ramón Méndez Torres, qué bien, compadre Genaro, le dice. Ah, sí, mi compadre, el padrino de ella. Ramón Méndez Torres. Y es que lo habían hablado, el sobrino dice, dice usted, yo pido que se reunían a escuchar Calimán y Arandú. Ah, sí. En los 75. Sí, en esa radio de Zutatenza. Ajá. Entonces, uno de los arambitos lo metía, ¿dónde estaba Mascarito? ¿Sí? ¿Dónde estaba Mascarito? Entonces, ahí Arandú y Calimán, con sus historias que uno se imaginaba que era de verdad que estaba vestido con una capa. Ajá. Y que Robin, que Solín era el de Calimán y que ese, sí. ¿Cómo decías? Arandú. Arandú y, ¿cómo se llamaba? El negro ese que era con él. Ayandú, no me acuerdo cómo se llamaba ese del cajón. Ese me acuerdo el nombre, sí. Ese me acuerdo el nombre, sí. Esto, no, y son muchas historias, profe. ¿Sabe quién nos ha hablado también? Lionel Alvarado. Ya. Ah, sí. De dice Genaro, un gran amigo, excelente persona. Igual, profesor Carlos. Te dice Lionel Alvarado. Sí. Él está saludando también. Ese nos llamó muy bien con él. A mí los Alvarados me han caído todos bien. ¿Para qué? No, sin ninguno, no porque estemos aquí hablando, pero siempre, siempre como era parte mía. Sí, yo siempre he llegado por acá. O sea, porque es que yo, mi profe, yo he sido un tipo como muy entregado a la gente de manera de colaboración, de solidaridad. O sea, entonces, 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 ¿qué? Entonces yo, ese es mi tema, o sea que yo, profesor me dice, profesor, no, no, necesito un foco. Sí, señor, bueno, con mucho gusto. Yo arranco. Ajá. Porque me gusta hacer, solidar con la gente. ¿Sí? Bueno, no nos ha contado Juan Ramón ni quién fue, vamos a ver si nos cuenta después, fuera del aire ya, a ver si nos cuenta quién fue el del terroncito. No, sí, claro, entonces, claro, pues yo no, no, normal, normal. Yo me acuerdo... Eh, yo me acuerdo de cómo es, cómo fue el cuento. Taolamba. ¡Ese, Taolamba! Aquí dice Jorge Alvarado y Javier, fíjate, los dos casi al tiempo, primero. Taolamba. Taolamba, ¿qué me llamaba Taolamba? El amigo de Arandú. Ah, ya, se están recordando el nombre. Bueno, pues tú la desintegradora. La pucha y la ruta. Se rompían mis que peñas y todo eso, y había un roto en María del otro lado. Entonces, Taolamba. Taolamba, ¿ese era el nombre? Sí. Y Jorge, pues, como siempre en mi corazón, como yo siempre me lo encuentro en mi corazón. Bueno, listo. Claro, pues llegamos al final de esta noche, muchas gracias. No, con mucho gusto. Una ruta que nos ha pasado ahí. No, por rico. Recordando historia. Excelente. Y ojalá que las personas que yo extraño, por ejemplo, Marina, de pronto me está viendo en este momento si está viva, Beatriz Vivas, Fabiola Morera. Entonces, por favor, pues, con el profesor Tejo también puede hablar y decirle, mire, 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 que estoy bien y que estoy viva y que vivo en tal parte. Y con eso nos contactamos, no pasa nada. En este momento tenemos la misma edad. De 60 a 65 años. Yo tengo 66. Soy bisabuelo ya. Alguien me va ganando. Soy bisabuelo ya. Sí, claro, profe. Bueno, listo. Así llegamos al final de esta segunda parte con Genaro Sánchez Torres, contándonos muchas historias del colegio, pero sobre todo muchas de fútbol, de su tiempo también como guardián de la cárcel, por supuesto. Por todo eso, Genaro, muchas gracias. Con mucho gusto, profesor, y en lo que pueda guardar, con mucho gusto. Si alguna, o sea, si me quedan algunas partitas, yo la paso a usted, me sé para que pronto le metan su agenda de historia. De pronto le mando. Vamos metiendo apuntecitos de historia. Para que usted pronto los meta con otras personas. Que decirle, mire, Genaro me contó esto de usted. Entonces, usted la va como apuñando ahí en esa vaina. Nos va ayudando a recordar la historia de Tarki. Exactamente. Hoy hemos recordado bastante de la década de los 70, que era una década que quería que la recordáramos también. Sí, por ejemplo, lo del bicentenario. Sí, ese fue un momento especial también. Espectacular, espectacular. Lo mejor que he pasado es cantar. Sí, vamos a ver cómo nos va dentro de cinco años, Dios quiere, con los 250. Vamos a ver dentro de cinco años, con los 250. Ojalá que estemos vivos. Ojalá con la ayuda de Dios que nos tenga para mirarlos también. Pues, ponte usted, pero ponte que no soy yo. No, estamos bien, Genaro. Bueno, gracias, Genaro. Gracias, Genaro, una feliz noche. Dios lo bendiga. Muchas gracias por venir. Esta es mi casita. Cuántas veces usted quiera venir, con mucho gusto. Por favor, esto, no me olviden. Lo llevo en La Buena Profe y estaré siempre pendiente de su canal. Para encontrar informaciones, yo le estaré aportando algo para alimentar esa... La parte que más me gusta, la historia. Exactamente. Y a mí el fútbol y a mí el fútbol. Y a usted el fútbol, listo. A mí me gustó el fútbol, pero nunca lo he jugado. Buenas noches, profesor. Lo sigo, pero no lo juego. Genaro, muchas gracias. Bueno, muy bien a todos ustedes. Por acá voy a presentarme un poquito con ustedes también esta noche, listo, ya. Cerramos esta noche con Genaro. Genaro Sánchez Torres recordando la historia de Tarqui, la parte deportiva, esa anécdota de colegio con sus compañeros. Y quedamos en la duda, ¿quién le echó el terroncito a la huepanela? Si no fue Juan Ramón, ¿quién fue? ¿Quién nos ayuda a descubrir quién le echó el terroncito a Genaro? Todavía está en la duda, ¿quién fue? Listo, muchas gracias a todos. Ahí está Genaro con nosotros. Una feliz noche para todos. Y nos reencontramos esta semana. Tendremos, si Dios quiere, esta semana la segunda parte con Jorge Alvarado. El cuento de la historia de los tres chiflados. Y más historia de, mejor, Telecom. Vamos a hablar de Telecom también con Jorge Alvarado esta semana. Dios mediante. Ahí le dio un puntito. Ahí. Listo, muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches, profesor. Listo, muchas gracias.